Simplemente Minerito Minerito del siglo XX Simplemente Minerito Minerito del siglo XX Y todas las noches bebiendo No sé qué me está pasando Y todas las noches bebiendo No sé qué me está pasando Oh, canta Día y noche trabajando Para sostener la patria Día y noche trabajando Para sostener la patria No te mates por dinero Minerito por grano No te mates por dinero Minerito por grano 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 ¡Suscríbete al canal!